hoy te voy a mostrar cómo hacer una rutina para que Alessa no diga el tráfico entonces esto se va a basar en lo siguiente a veces salimos a un lugar en la mañana a trabajar o hacer alguna diligencia y le preguntamos Alessa dime el tráfico de hoy Alessa dice el tráfico y hoy les enseñaré una rutina para que coincida con ustedes ustedes van a hacer que esa rutina coincida con ustedes entonces ustedes lo que van a hacer es que esa rutina sea unos minutos antes de ustedes ir al trabajo para que Alessa ya le vaya diciendo el tráfico y de esa manera ustedes van a seguir en lo que hacen entonces cómo se hace esto le damos amor vamos a rutina vamos a crear una rutina desde cero vamos a borrar esta que ya tengo creada para crear una rutina desde cero para que aprendamos a hacer una rutina desde cero entonces lo que vamos a hacer es darle a más vamos a ponerle tráfico como queremos saber el tráfico en esta en esta rutina vamos a poner un schedule para que estemos con una hora específica que va a decir eso entonces vamos a buscando dice repeat que día usted quiere si es todos los días los fines de semana o un día en específico entonces vamos a ponerle todos los días entonces donde dice add time usted va a seleccionar y va a poner como queremos eso en la mañana vamos a poner que eso va a sonar a las 8 de la mañana ahora las 8 si vamos a poner las 8 de la mañana damos a nes importante la acción en la que ustedes necesitan que es la que pueden hacer todas todas esas funciones pero ahora no vamos a dedicar a hacerla del tráfico entonces van a seleccionar el tráfico y luego le dan a siguiente entonces importante en esta parte aún no hemos terminado tenemos que seleccionar donde dice front que dice choose device entonces dice choose device vamos a seleccionar el dispositivo que quiere que queremos que se ejecute esa función entonces donde quiero que se ejecute esa función es en el eco 2 entonces luego le dan a 6 y de esa manera esta rutina del tráfico se ha guardado en nuestro de nuestras rutinas entonces vamos a buscarla vamos a ver dónde está que son tantas que tengo entonces si quieren probar simplemente le dan donde dice play y automáticamente esta rutina se va a ejecutar y va a funcionar para que ustedes vean si realmente funciona lo que ustedes acaban de hacer cualquier duda o comentario debajo del vídeo